Así que vamos de una con las noticias, con una que es un poco ridulce. Seguimos, señores, hablando del tema de Liam Payne, su fallecimiento repentino en Argentina y, por supuesto, en este momento vamos a hablar es de su expareja. Así es, señores, porque sigue acaparando titulares de los medios de comunicación a nivel mundial y es que a sus fanáticos aún, señores, les cuesta asimilar la partida física de este intérprete británico a este dolor. Pues se le une el duelo de su novia, Kate Cassidy, quien, bueno, este fin de semana reveló estar devastada por irse de Argentina sin el ex integrante de One Direction. Así es, y un medio local pudo conversar con Kate y entre sus revelaciones destacó que esta última semana ha sido una total pesadilla para ella. Pues mantenían una relación sólida y la culpa de haberse ido, como bien lo comentas, antes de tiempo, la ropa todos los días. Y no es para menos, ¿te imaginas estarle dando vueltas a la cabeza de que quizás el destino de Liam Payne pudo haber sido diferente si ella se hubiese quedado unos días más? Es como sobrepensar la situación, pero hay que recordar que ella no tiene la culpa con respecto a ese terrible deceso. Pero, volviendo al tema, la pareja había viajado juntos a Argentina a principios de este mes y la modelo decidió regresar a Estados Unidos antes de la fecha estimada, mientras que Liam, pues, permaneció en el hotel y, bueno, sus seguidores le han hecho llegar mensajes de aliento y muchísimo consuelo, pues, esperan que la ex novia, voy a hablar, ya está, pueda conseguir tranquilidad a pesar del terrible dolor que siente en este momento. Y creo que no se pudo permanecer con Liam o Liam regresarse con ella a Estados Unidos, precisamente por lo que comentó Mandy en el material que nos envió. Él estaba en el proceso, pues, de renovar su visa. Tienes toda la razón. Y eso es lo que sucede en cuanto a este caso. Por más detalles que se conozcan, yo siento que ya lo que sucedió fue una terrible tragedia. No hay por qué seguirle buscando cinco patas al gato, como hace mucha gente por redes sociales que me parece ya un poco desagradable. Y la misma familia pidió ya paz a su alma, que no sigan tampoco escudriñando tanto en el tema, porque todo el mundo sabe, no solamente gracias a los resultados forenses, a los reportes policiales y a la gente, que hoy fue un accidente, nada que eso y que nadie más tiene la culpa que de él con las decisiones que tomó en su vida.